Bueno, estamos con la coordinadora del Área de Derechos Humanos, María Laura Basbús. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es una novedad para dentro de la universidad este tipo de aplicación de un programa destinado a hombres. Sí. Víctimas o victimarios. Bueno, vamos a debatirlo eso, pero la idea es poder trabajar con nuestros compañeros no docentes en la búsqueda de nuevos paradigmas con respecto al hombre, el cambio social, y los roles, desmistificar el rol establecido históricamente del hombre y la mujer, incorporar el nuevo género, el género como un concepto amplio, trabajado desde los organismos internacionales de derechos humanos, incorporados por nuestras leyes nacionales y la Constitución Nacional a través de estos, y poder abordar nuevas concepciones y los temas que tienen que ver con el género, que es la violencia, el acceso a la justicia, el acceso al trabajo, bueno, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos políticos, porque el género tiene mucho que ver con nuestro andar diario, con nuestra accesibilidad diaria en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? ¿En cuánto tiene que ver la disminución de los hechos de violencia, los casos, las denuncias sobre violencia de género, desde ambos puntos de vista, en el tema de concientización? ¿Y tiene que ver... ¿Cómo aceptan los hombres participar en este tipo de debates, digamos, desde su punto de vista? Bueno, tiene que ver primero con que cualquier sujeto que conozca el derecho, lo va a tomar para sí y lo va a reconocer en el otro como sujeto de derecho. Con lo cual, ya estamos hablando de dos lugares diferentes, que es sacar el mano propia por el acceso a la justicia. En ese sentido, también se entregan herramientas y el hombre deja de observar a la mujer, en este caso, porque estamos hablando de un medio, ¿no? Si uno está hablando de tratar de la mujer como la más damnificada a nivel social con respecto a los accesos en general en el ámbito público, porque era un ámbito prohibido para la mujer en ese momento, en nuestra historia, hoy la idea es poder incorporar a la mujer en el ámbito público y al hombre en el ámbito privado. Llevarlo porque la mujer ha conquistado ámbitos públicos, ha conquistado lo laboral, ha conquistado los derechos políticos y sociales, pero el hombre no se ha incorporado al ámbito privado, que tiene que ver con desmistificar estos estereotipos históricos y tiene que ver con la disminución de la violencia, porque el estereotipo trae también aparejado lo que es una obligación social, o una obligación que la sociedad espera de cada estereotipo, hombre, mujer, lesbiana, gay, trans. Les da un lugar en el espacio, le otorga una obligación y esa obligación es muy difícil de que sea modificada con ese estereotipo que se prevé para esa persona, ¿no? ¿Y por qué la UNT comienza con este tipo de problemática dentro del ámbito laboral? ¿Hay algún tipo de estadística, algunos casos, algunos estudios? No, lamentablemente no tenemos estadísticas, no trabajamos con estadísticas por ahora, pero la idea es poder empezar a abordar estas nuevas ideas para que nuestros compañeros, en sus ámbitos de trabajo, empiecen a modificar entre la relación, pasamos muchas horas acá adentro, todos estamos muy en contacto, trabajamos coordinadamente con las diferentes áreas y eso es importante a la hora del respeto mutuo porque hace inclusive hasta más ágil el trabajo. Hay un beneficio que redunda en toda la institución.